Hola queridos amigos, bienvenidos a la cocina de Maritza. Hoy les voy a preparar un rico arroz con chorizo y tocino. Es muy rico y fácil de preparar. Los ingredientes son, aquí tengo el frijol ya zancochado. Cualquier frijol que ustedes quieran, lo remojan y lo zancochan. Aquí tengo cebolla, chorizo, miren esos pequeñitos, arroz, aceite, azizpanca, amarillo también, tocino. Aquí tengo, miren, este es albergita, zanahoria, choclo, este es pimiento, sal, este es achote molido, ajos, comino y pimienta. Le agregamos un poco de aceite y doramos el cocino también en chorizo. Vamos a reservar y con este aceitito vamos a preparar el aderezo. El aceitito miren que es frito el tocino con el chorizo, lo agregamos en la cebolla para hacer el aderezo. Hasta que se dore la cebolla. Miren, ya está dorada la cebolla, voy a agregar los ajos. Un poco de esto. un poco de esto. Miren, aquí tengo el aceite de panza y el aceitito amarillo. comino, pimienta, un poquito de sal, ya es al resto de cada uno. y con este aderezo voy a agregarle un poco de aceite. Al final le echo el resto de pimiento. ¿Qué es lo peor? No te acerdo, vamos a hacer el agua. También le voy a agregar aquí las alberjitas, el chocolate y la zanahoria. Que hierva para agregar el arroz, vamos a agregar el chorizo con el tocino, miren voy a agregar aquí el arroz. Miren ahí le voy a agregar el resto del pimiento y ya lo dejamos a fuego lento, nada más. Miren chicos ya está el arroz terminado, ahora voy a emplatar. Miren amigos ya está el plato terminado, espero que lo preparen en casa porque es súper fácil y bien rico. No se olviden suscribirse, compartir los videos y darles me gusta. Nos vemos hasta un nuevo video amiguitos.